¡Hola! Bienvenidos fans del B-Games, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil Operation Raccoon City, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio. Tomamos el mando de los Spec Ops y nos encontramos, nos dirigimos, nos aproximamos hacia la siguiente misión. Ojo de la Tormenta, nadie sabe que ha pasado en Raccoon City, solo se sabe que ha quedado en silencio, los pocos informes recibidos que hacen de sentido para descubrir la verdad, el gobierno ha enviado al equipo esencial llamado KOSIX. Espera, ¿esta es la misma misión? Claro, es que tengo que seleccionar la... Tengo que seleccionarla desde el menú. Vale, ojo de la Tormenta es la primera, tengo que darle el rastro de nuestros muertos. Y tengo dificultad normal porque paso de ponérmela en veterano. Vale, fuera de ayuntamiento, bueno, es lo mismo, ¿no? Los Yokosix recibieron la hora de investigar la teoría de Jail Valentine, que acusa a hambre en la farmacéutica en India de la epidemia. En cuanto llegaron al ayuntamiento, empezaron a creer en sus palabras. Y nos cogemos a... esta mujer. Y ahora sí. Eh, Lightning House, que me pido el asedio, vale. O sea, me tengo que acordar que hay que darle cada vez a salir y entrar. ¡Wang, wang, wang! Los Likers prefieren lugares oscuros y fríos, cuando estén en el conducto de aire o en chimeneas rotas, pero me hace alerta. Hombre, no sé, yo soy oscuro y frío. Hombre, oscuro sí, porque están ciegos los Likers. Buah. Los Likers del Resident Evil... El nuevo, el remake del 2, dan un miedo, tío. Siguen llegando informes que involucran a Umbrella en la producción de armas biológicas. Siguen llegando informes. Ecosix, seguid a pie hasta el ayuntamiento y buscad allí la ubicación de las instalaciones de Umbrella. Ecosix. Siguen llegando informes. Bueno, a ver. A lo mejor... Mira, tenemos... Alguien que nos cubre. Ah... Uh, espera. Quiero mis cosas. No está mal. Pero no es un... Tendría que haber dicho un DLC que diga, pero no es un bol de especial K. ¡Calla! ¡Calla! Si te estás haciendo cansado, retorno a los juegos de suspecos. ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay que elegir las barricadas? ¿A qué viene esto? Eh, no me pegues. Me pega, me pega, me pega, me pega. Aquí no podemos una barricada. O bajar esto, al menos. Yo he entendido que no podía disparar mientras la erijo. Jeje, no me tocas. Jeje, no me tocas. Y ya estaría. ¿Y ahora qué? Vale. Vale. Vale, vaya. Hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, claro. El que faltaba. Voy a decir, ¿qué personaje de Resident Evil en Raccoon City falta que no ha salido? Carlos Olivera. Olivera o Olivares era Olivera, ¿no? Qué épico te ponen a este hombre. ¿Qué es más inútil? No, tiene una metralleta. ¿Sin munición? ¿En este mundo? ¿Dónde los zombies echan munición? Literalmente la cagan. Voy. Superviviente, sálvate de esa. Ah, ahora. Que alguien le dé una pistola o algo al niño ese. Que se haga algo. No sé, no. Está apuntando. Mira, munición. No hay problema. Me llamo Carlos. Gracias por salvarme el pellejo. No hay de qué. ¿Estás solo? No. Pero me separé de mi equipo en el ayuntamiento. ¿Esta voz? Estábamos intentando rescatar a los civiles. ¿De qué? Precisamente íbamos aquí. Lo último que sé es que habías saltado colocando explosivos por todo el lugar. Nos ocuparemos de ellos. Tú procura ponerte a salvo. Este hombre es de hambre. ¿Os habéis dado cuenta, verdad? O sea, para vosotros es malo. Que no es exactamente USS, pero para vosotros es malo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Está bastante bien. Que le hayamos salvado porque... O sea, no sé. Es un... Trabaja para Umbrella. Tú no sabes... Tú no sabes si es bueno o malo. Tú solo sabes que trabaja para Umbrella. Ecosix. Otra vez esos soldados de Umbrella. Ellos están colocando las bombas. Detenedlos. Que no os vean la maldita cabeza. ¿Qué? Que no os vean la maldita cabeza. Me ha sido un Hanks, tío. Literalmente. Ni mini ni rollos. Es Hank. Es Hank muchas veces. Uy. Mini metralleta. Hay un este que dice... Lo estoy pensando ahora. Que hay muchos zombies iguales. Que son iguales. Que en el otro. Que en el remake del 2. Han intentado que cada zombie sea único, tío. O sea, han intentado hacer un montón de... De zombies distintos. Para que nunca veas dos iguales. Que obviamente no serán todos distintos, pero... Que a lo mejor tienen un programa procedural o algo así. Que haga que los zombies sean... O bueno, en realidad es que no sé. Como en los Resident Evil realmente no hay tantos zombies. O a lo mejor hay en total cuantos. Madre mía, es que así no le puedo dar. Ahora. Calla, hombre. What? Uy. Mira, hay un muerto ahí. Hay que ser morir ya, colega. A ver, gracias. Qué piedad, si es un hombre que no se muere. Sé que le estoy haciendo daño por el cuadrado rojo. Que otra cosa. Ahora. Venga, asoma. ¿Cuántas granales le tiran a estos hombres? Me parecen ignorarlas completamente. Sabía que estabas ahí. Venga, asoma. Hala. ¿Cuál queda? No, ese no es. Es este. Uy, ese parecía Vector. Que no, pero... Ah, estaba a salvo. Hay que alejarse. Jojo, en la boca. Alas, ya está. Ya no hay bombas. Desactivan las bombas que os encontréis. Ah. Tururururu. Uy. Espera. Eso que le digo. Momento. Hay un... Bueno, iba a decir. Hay un muerto, pero ahora cuando entremos aquí, reaparecerá. Eso te iba a decir. No creo que estén quemando esos papeles para calentarse. ¿Te imaginas? Serán pruebas de la ubicación de Umbrella y de su implicación. Lo que quede de ellas se esfumará si no desactiváis esas bombas. Pero que ya las... Que ya las... Me hace gracia lo de las latas pareciendo granadas. Que ahora desactivamos todas. Que lo hice yo. En el pasado. En otra vida. En el multiverso lo hice yo. No creo que lo que me dijo es una teoría esta de mierda. Que dice que todos somos la misma persona. Es decir. Naces como una persona. Mueres como esa persona. Naces como otra persona. Pero sin acordarte de la vida anterior. Entonces todos vivimos todas las vidas del mundo. No. No, 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 no. Que no me cuentes rollos. Bueno, pues nada. Ahora, gracias. Al detonar una mina. Cuidado con las USS. Ok. ¿Qué relación hay? Perdóname, pero no veo la relación. Se enfadan. Más de lo normal. Eh, este tío acaba de pisar su propia mina. Dejielos. Ok. Nunca mefahr. No, no, no. Eso es. Quiero la hierba Y la munición Vámonos Para arriba chicos, ya no queda nadie Rango de munición, desactiva la bomba en menos tiempo Vaya Uy Cuanta peña No esperaba tanta gente Vaya, pues nos han matado todos Y yo estoy de camino ¿Hay algo por aquí que pueda Usar? Ah, bien, zombies Bueno, ya estaba muertísimo A ver si se pone desde la última bomba Es que han venido por los dos lados Bastante injusto, me parece Sí, desde la bomba Bueno, me he metido como un lobo He pensado que era buena idea, pero no Ahora sí Pero es por aquí No, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¡Qué guarro! Estaba esperando Es que la otra es mejor Mira esto Está mi ocio a ella Ahora ya está Ah, sí, sí Le eché Qué fácil Tira 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 Jove Jove ¡Adiós! Son ninjas Son, son O sea, el diseño es el de Hank y el del que lo acompañaba Esos dos What? Ah, que tenía un señor al lado Jove, yo qué sé Es que nos rodean Es que este arma, tío A larga distancia es una mierda ¿Qué me pega? Jove Muero Uy ¿Nadie tienen para curar? Pues nada, tío No sé Son, son, son un montonazo, eh Pero, tío ¿Qué ha pasado? Jove Ya me he muerto Madre de Dios ¿Qué está pasando? Escúchame, es que vienen por todos lados ¿Qué quieres que haga? Es que no sé quién me está dando Jove, tío Venga, la Magnum Amigo Amigo El baile está bien, pero Es que bailan, tío Los stuneo Jove Es que no hay sitio No hay sitio donde No me puedo cubrir En ningún lado Pues nada, tío No sé si ya voy a morir Ya estoy Ya estoy Si es que ya Ya estoy muerto No, no entiendo, eh O sea, mis compañeros se mueren enseguida Y yo no puedo con tanta Contra tanta gente Ya me muero Jove Pensé que si me metía aquí Mira, una hierba Oye, yo que sé Al menos ¿Ya? Ah, sí Lo hemos conseguido Oh, Dios mío Vaya Había más gente Eh, no me saques de mi sitio Cuidado ¿Quién es esa gente? Porque es poderosa ¿What? ¿Qué acaba de pasar? Ah, vale Perfecto ¿De dónde sales, amigo? Pues nada No sé de dónde ha salido Espero Espero empezar desde Desde que han entrado Los tíos rojos Sí Gracias Que es un boss Entiendo Es que han vuelto a salir Es que vuelve a salir gente De los De los lados, tío Se ha detenido en una posición Y ha vuelto Ante la gente Ahí Vaya Por favor Amigo Vale No me cuentes rollos Uf, cuánta hierba En el medio ¿Ya? ¿Ya puedo? Nada de esto Oh, un spray Maravilloso Vale A ver ¿Dónde está el siguiente? ¿Alguien muerto? No ¿Seguro? No quiero luego Tener que volver Que haya gente muerta Pues nada Que no haya nadie aquí Que no haya nadie aquí Que no haya nadie aquí ¿Quién? No hay nadie Uh, aquí hay leakers En la misma zona Aquí estaba Nicolai ¿Qué hicimos la otra vez? Nicolai puso bombas Anda Quizá 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 Podría no haberlo hecho Bueno, ya dijimos Que lo que no mordía O sea, lo que no disparaba No era un problema Así que Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Le dio Le dio Vámonos 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 Pasad a esta gente Pasad, pasad, pasad Pasad, pasad Ignoradles No existen No existen No existen No les miréis Y no existirán Que no, que no, chicos Que no Que no existen Que si no disparan No son un problema, chicos En serio Que no lo son Vaya La misma sala What? Ah, no, es aquí Ah, no Por favor Hasta luego Ah, no No, no es aquí Es allá Ahora sí que nos disparan Ahora es un problema Ah, no Siguen siendo zombies Hop Ya destruía las lámparas En vez de las cámaras Las lámparas No hacen juego Con la decoración Venga, que bien Otra vez me he equivocado Que me dejéis en paz Hombre Vaya por Dios Que a mí me vendría Un spray de infección Ahora Entiendo que el ratio De spawn aumenta Cuando Nadie me va Una manita Un Nada Nadie Tiene un No Seguro Eh, je, je Gracias Y datos Oh, y otro de estos Mira, porque bien Podría no me curar Al lado de este hombre Es su culpa Pasa de ellos No son No son Que no disparan Pero si ya lo quemé O sea, las misiones son las mismas A mí no me cuenten rollos Ahora hay que buscar los planos Pero en vez de De quemarlos Quedártelos Elimina la amenaza Ah, que hay Que hay Gente que dispara Sí, pues unos cuantos Ja, ja, ja Jove más Venga Venga, peña Nada Nada, hasta luego Busca la evidencia Pues evidentemente Si se hambre De la que me ataca ¿A dónde anda? Mira, una evidencia Sarcástico Y claro No es sospechoso Por favor Qué ridículo Es necesario Que te digan Que es sarcasmo Jove, jove Que poco estoy tardando Tío Grandos grados ¿Qué dices? Ah, es que elimino Muy poca gente Que paso de todos Tardo poco Pero mato muy poca gente Además no investigo Ja, ja, ja Está muy bien Sarcástico Lo tienen que decir Por si no Por si eres imbécil O algo Ay, pues nada Aquí termina este Ya sé Esta es la siguiente, ¿no? Sí, esta es la siguiente Directamente Bueno, pues nada Dejamos aquí Un saludo hasta la próxima Adiós